Música Bueno, pues como decía, voy a empezar haciendo las gracias y a todos ustedes, a todos vosotros por estar ahí, ¿no? Antes me estaban haciendo una entrevista aquí para la televisión y la verdad es que he de reconocer que gracias a todos vosotros que estamos nosotros aquí y por suerte, por desgracia, podemos seguir funcionando nuestra ilusión que es el mundo del misterio. Recordar a personas como Roy Padilla que está por ahí, que ha venido desde tan lejos, no sé dónde está, pero bueno, ha venido desde tan lejos para vernos, desde Chile, vamos, en pocas palabras, y a otras personas que han venido desde otros puntos de España para estar aquí con nosotros y concebir un poco esa esencia. Ahí está mi amigo Roy, he estado hablando de ti antes. Sí, sí, te explico, te voy a dar una explicación. Yo siempre en los programas llevo dos micros. ¿Por qué? Es verdad, ¿eh? Porque me ponen dos micros porque aquí tengo cuatro, pero no sé a cuál hablar. Creo que me voy a dirigir a este, voy a acercarme un poquito, gracias, porque es que si no... Por otro lado, quiero daros las gracias a todos vosotros que llevamos tantos años, a mis compañeros que están por aquí, a mis colegas de investigación, a Lórea, a Bruno, a Fran, a todos, a todos y a cada uno que está por aquí dando vueltas, a personas maestras como Sol y como Padoma que están por aquí y que han formado parte de este mundo del misterio junto con su equipo, nuestro querido Padre Pilón. Bueno, si uno u otro te coge. Ahí estás tú. Y por supuesto al tío Fernando, ¿no? Que bueno, Fernando Jiménez del Oso, todos sabéis, que es un maestro para nosotros, es un querido amigo, para mí casi familia, ¿no? Una persona a la que he querido mucho, sigo queriendo y que conservo parte de su esencia por aquí y seguro que todos vosotros lo vais a tener por ahí cerca porque seguramente estará ahí levantando una de las cejas diciendo, a ver, ¿qué dices, Pedro? Y es verdad, era así. Estaba un poquito alto ahora, ¿no? La zona está un poco alto, sí. Ahí, bueno, vale. Yo me distribuyo un poco. Bueno, el caso es que también quiero dar las gracias a alguien muy especial. Y digo muy especial porque hace mucho tiempo me hizo una oferta que está aquí, esta es una mujer guapísima, Laura Falcó, a la que yo, una persona que quiero mucho y que ha hecho mucho por este mundo. Ella cuando nadie creía un poco en estas cosas en el mundo editorial, a ver, que todas las editoriales siempre han publicado esto, me dijo, Pedro, mira, soy Laura, me gusta el misterio, estoy en el Grupo Planeta y creo que me ayudas a hacer cosas. Y yo dije, pues Laura, aquí me tienes, vamos a hacer cosas. Y bueno, hicimos cosas, ¿no? Creamos un equipo de gente, seleccionamos un... Yo fui asesor de publicaciones para el grupo. De verdad que fue una época fantástica donde recogíamos todas las sinopsis que todavía sigo recogiendo de autores, de investigadores y empezamos a crear lo que hoy está aquí, Laura, Laura. Y por eso quiero dar un aplauso muy fuerte a Laura que de verdad se lo merece. Gracias, Laura. Claro, es que estamos dando eso, pero es que no sabemos lo que está costando esto al largo del tiempo y son ya muchos años, Laura, así que te lo mereces, claro que sí, fantástico. Y por supuesto también a la editorial Planeta, una editorial que gracias a personas como Laura y otros tantos que hay profesionales dentro del sector, pues ha demostrado ser un gran grupo de editorial, una de las principales empresas en España y yo creo que en el mundo, pero a la vez tan humana. Y digo humana porque se acerca a nosotros de una forma que lo comprobáis, ¿no? Están por ahí nuestros libros y nuestras cosas. Por eso yo creo que es muy importante tener esto en cuenta. Cuando una editorial se acerca a nosotros, pues esto es muy importante porque nos da la oportunidad de expresarnos y de expresar la fuerza que los investigadores hemos tenido. La parte que hemos visto hasta ahora, Loren acaba de hacer una exposición magistral, pues al igual que todas las que se han dicho hoy y las que se dijeron ayer, ¿no? Es más antropología del misterio. Yo creo que Loren, no me está oyendo, pero seguro que va a ser uno de los grandes propulsores para la creación de una nueva carrera en España que sea la antropología del misterio. Que no me extraña, no como especialidad, sino como carrera, porque vaya, hay que dedicarse toda la vida para ello, ¿no? Yo también he sido gran buscador. Aquí en la hojita esta que tenéis vosotros, aquí pone Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. No sabía cómo ponerme, porque he hecho tantas cosas, algunas acertadas y otras menos acertadas en mi vida, que bueno, me han puesto así. La Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas es una entidad que se creó hace muchos años, en el año 1995, y que yo llevo muy adentro, ¿no? Y empezamos ya un poco con ello. Yo también soy periodista, estudié la carrera de Ingeniería de Informática, y digo esto porque es importante que sepáis que yo tengo una formación completamente científica, ¿no? Y también soy doctor en parapsicología, dentro de lo que son los estudios que aquí en España no se pueden hacer. Pero me gustaba y lo hice, porque me gustaba. Todo lo que acaba en GIA me encanta, y en MIA también, astronomía, paleontología, fotografía también me encanta, pero quiero decir que cultivo todas las ciencias posibles, habidas y por haber. Me encanta la microbiología, me encanta la astronomía, me encanta la arqueología, he sido descubridor de muchas cosas, una de ellas es el objeto de uno de mis libros, pero de lo que a mí me conoce la gente, evidentemente, es el estudio que yo empecé con mi mujer, que está aquí enfrente, cuando entonces éramos novios, en torno a las psicofonías. Yo empecé a grabar psicofonías hace aproximadamente, bueno, muchos años, no quiero ni acordarme, pero bueno, alguno que otro, pero tenía 12 años concretamente. Entonces, imagínense ustedes si tienen alguno, tienen algunos hijos de 12 años, yo tengo una que está por ahí, pues con 12 años empiezas ya a estudiar el mundo de la psicofonía, te da un poco de repelús, por lo menos a mí me daría, ¿no? Con la mía, porque yo creo que todavía no, bueno, pues no sé, yo parece ser que empecé muy joven, yo recuerdo que cuando me dormía en mi casa, me dormía con un ojo abierto y el otro cerrado viendo a Fernando en sus programas, ¿no? Pero bueno, empecé a gustarme, ¿no? Y empecé a estudiarlo de una forma metódica. Si yo tengo algo, es método, soy, yo creo que enfermizamente ordenado, no puedo ver las cosas fuera de su lugar, es decir, yo tenía que tener mi vaso, lo pongo aquí y he tenido que llevarme aquellos allá, ¿por qué? Porque es una onigulosis, pero bueno, soy tremendamente ordenado. Y por ello me gustaba realizar un estudio, me gustó realizar un estudio de algo que Freddy Jurgensson en aquel momento, pues empezó diciendo que eran voces electrónicas. ¿Quién fue este hombre, Freddy Jurgensson? Pese a que hoy hemos visto cosas, hemos visto, hemos estado en ponencia, este es el mío, Laura. Gracias. Por eso la quiero, porque es que está. Entonces, no sé, pese a que hemos visto muchas cosas, la ponencia que yo voy a daros es una ponencia de investigación. Yo todo lo que soy dentro de mi carrera de estudios, en mi carrera laboral, en mi carrera de investigación, yo soy investigador. Yo me dedico a trabajar con la investigación. Trabajo en las casas encantadas. Ayer escuchábamos a Frank como hacía reportajes. Yo, a pesar de que también soy periodista, yo soy el que los investiga. El que está detrás de eso, el que pone los aparatos, el que saca conclusiones. Y precisamente de eso quiero hablarles. Quiero hablarles de una hipótesis que yo publiqué en mi primer libro de psicofonías hace ya muchísimo tiempo. Luego la modifiqué un poco. Y ahí es donde vamos a poner un poco el dedo sobre la llaga. Todos hemos escuchado hablar de psicofonías. Cuando yo empecé a hablar de psicofonías en España, era bastante joven, muy joven. Empecé con Antonio José Alés, hace ya muchísimos años. Con Argumosa, con nuestro querido Germán, con Sinesio. Y con personajes verdaderamente especiales, el padre Pelón. Bueno, que hablábamos y comentábamos y debatíamos cosas entre las opiniones de uno y las opiniones de otros. Porque antes se jugaba mucho con la filosofía. Hoy yo todavía la conservo, y Sol me dice que sí y me comprende. Yo la conservo, esa filosofía de antaño, porque yo me sentaba en la mesa, yo era un chaval, pero me sentaba en la mesa con maestros. Y bueno, pues salía a comprenderla, esa filosofía del misterio. Y esa filosofía es la que todavía quiero llegar a transmitiros a todos vosotros para que la tengáis en cuenta. Pero quiero mezclarla con la comprobación científica. Porque soy tremendamente científico. Y muy escéptico. Aunque no lo creáis. Y aún así creo profundamente. Imaginaos por qué. Y ahora vamos a ver algunos de esos detalles. Yo creo que hablar de psicofonías es hablar de algo que ya todo el mundo conoce. Cuando yo empecé con esto no había nadie que hablase de psicofonías públicamente. Sí, estaba Fernando que había hecho algunos programas. La gente escuchaba periodistas. Pero tú estás loco. ¿Qué dices? ¿De dónde salen esas voces? Y yo me tuve que enfrentar contra eso. Y tuve que enfrentarme ante la fuerza de la razón de muchísimas personas lógicas. Recuerdo cuando estaba estudiando la carrera de Ingeniería de Informática. Que uno de mis profesores, además yo estudié sistemas físicos y sistemas de gestión. Sistemas físicos es una especialidad súper, súper técnica. Yo tenía un profesor en segundo, o en tercero, en segundo, de física aplicada. Que a mí me concedieron un par de becas de investigación donde yo estaba trabajando el sonido. Lógicamente no tenía que ser de otra manera. Y estuve en el taller de imagen y sonido de la Universidad de Alicante realizando esos estudios. Y recuerdo que arriba del taller estaba la facultad de óptica. Y dentro de óptica había un laboratorio de física alucinante. Y yo, en mis ratos libres, cogía allí mis grabadoras y me ponía en las cámaras anecoicas que había adentro. Y en las cámaras de vacío total, donde tú hablas y no se transmite, aquello hacía un ruido tremendo, sacar el aire. Y yo me ponía a grabar psicofonías. Y un día me pilló el profesor de física. Hostia, perdón. Y yo decía, no sabía dónde meterme. Tenía un grabador dentro y me dice, ¿qué está usted haciendo, señor Amorós? Y yo decía, bueno, ¿le digo la verdad o le digo una mentira, no? Como le dice el chiste. Porque si le digo la verdad no se lo va a creer. Y dice, no, no, dígame la verdad. Estoy intentando grabar psicofonías. Y dice, ah, las voces de los muertos. Yo sabía, este hombre hoy en día, cuando hace muchísimos años hicimos un programa con Iker allí, en la Universidad de Alicante, este hombre fue el que recogía las firmas para la expulsión inmediata de Iker del campus, ¿no? Y yo decía, o sea, que imagínense ustedes quién era este hombre. Y lo tenía yo de profesor, además, ¿no? Gracias a Dios apruebe la física. Pero, gracias a Dios. Bueno, yo recuerdo a este hombre, y no voy a decirles quién fue, aunque si investigan un poquito lo sabrán, decir, vamos a probarlo porque hay que ser experimentales. Coloque usted, señor Amorós, una grabadora ahí dentro. Y colocamos una grabadora. Y aquello funcionó. Se quedó una psicofonía grabada. Y las palabras que me dijo este profesor fueron las siguientes. Dice, mira, Pedro, jamás me preguntes en público por esto. Porque lo negaré rotundamente. Pero bueno, ahí está. Así que hoy voy a hablarles de psicofonías, evidentemente, de un mundo tan sumamente difícil de comprender, tan sumamente difícil de interpretar, que yo me lo he encontrado paso a paso con mi racionalismo, con pruebas, con... Cada vez que yo he grabado psicofonías, evidentemente han sido casuales algunas, ¿no? Pero me puedo permitir el lujo de hacerlo. No recomiendo a nadie que ponga un grabador como está este aquí y que se vaya, porque pueden haber errores, ¿no? Y tenemos que ser metódicos. Porque gracias a ese método es como realmente podemos avanzar en el campo de la investigación y que se nos tome en serio. Porque si no, cualquiera podría ser, ¿no? A mí me envían psicofonías prácticamente a diario para análisis y a pesar de eso, pues también trabajo con temas de foniatría judicial para interpretaciones de algunas voces. Y sé lo difícil que es ante un tribunal, en un momento dado, pues exponer las características de una voz para que se pueda tomar como la voz de una persona, o no, ¿no? Es decir, identificar una cosa que se llama la huella foniátrica. Entonces, lo comprendo, por eso soy tan sumamente metódico. Todas las investigaciones que yo he realizado he intentado siempre tener la prueba de error, es decir, el razonamiento lógico-científico. Porque no olvidemos que yo siempre aplico la técnica científica de investigación. Entonces, dentro de ese método me he encontrado con cosas verdaderamente curiosas. Yo tengo setenta y tantas mil psicofonías grabadas. Son muchas. Pero no estoy grabando psicofonías como si fuera, no sé, una bestia, ¿no? No. Grabo psicofonías en momentos de investigación con sus fichas controladas. Tengo mis tacos de fichas de cada sección, las clasificadas, no clasificadas, las obtenidas en lugares, en Belmes de la Moralera, en Belchite, en Ochate, en Estados Unidos, en Inglaterra, muchos sitios que he estado experimentando. Entonces, cada una tiene su ficha y su ficha me sirvió para elaborar uno de mis libros que a lo mejor dentro de poco os doy otra pequeña sorpresa, pero eso será en temas de futuros congresos, porque algo se está gestando. Bueno, pues saqué una conclusión con cinco mil de los experimentos. Sabéis que los científicos siempre tienen que tomar una base de pruebas, ¿no? Yo realicé cinco mil experimentos para sacar conclusiones y de esas son las que voy a hablar hoy. Esas conclusiones son bastante curiosas. ¿Alguno de vosotros no sabe lo que es una psicofonía? Vale, me lo he imaginado. Nadie ha levantado la mano. Ha sido fantástico. Es que esta pregunta siempre la he hecho en los congresos. Y en los primeros congresos casi todo el mundo levantaba la mano. Es curioso. Y de hecho, en mis ponencias siempre empiezo explicando lo que es una psicofonía. ¡Qué estúpido! Pero bueno, pues sí, las psicofonías son esas voces que saltan un poco de lo normal, que se quedan grabadas en el ruido de fondo de las grabaciones, que no sabemos muy bien interpretar cuál es su sentido, que tenemos que tener un oído entrenado para saber escucharlas, que se dirigen a nosotros, que nos salgan. Que saben quiénes somos, que no podemos afirmar quiénes son ellos. Que se autodenominan difuntos, pero no muertos. Que de alguna manera nos quieren ayudar a establecer un contacto entre su mundo y el nuestro. Nos dicen qué frecuencias tenemos que utilizar. Y nos apoyan. Algunos nos insultan. Pero bueno, de alguna manera no puedo pasar sin nombrar a los padres de las investigaciones psicofónicas, no de las psicofonías. Freddy Jurgensen, Constatión Radiev, Hans Bender, del Instituto de Friburgo, Alex Schneider, con el que tuve la oportunidad de debatir durante muchas conversaciones. Bueno, Marc Macy, Germán, Germán de Agumosa, pues eso, claro, Sinesio, por supuesto. También personajes yo creo que más modernos, más jóvenes, Carlos Fernández, Luis de la Fuente y otros tantísimos compañeros, amigos, colegas que están por ahí. Sabéis, yo creo que sabéis todos vosotros que yo estuve trabajando muchísimo tiempo con Sinesio. Estuvimos, vea, yo trabajando mucho tiempo con Sinesio, grabamos muchísimas psicofonías. Estuvimos estableciendo lo que era un estudio sobre la psicofonía dialogante. El diálogo que se podía obtener en las psicofonías, cómo podía ser. Con el padre Pilón, también, tuve conversaciones súper interesantes, filosóficas sobre todo, porque era muy filósofo, que de alguna manera nos acercaba mucho a comprender cuál era la esencia. Yo creo que fruto de todo esto, todas esas amalgamas de investigaciones, sale lo que yo voy a hablar aquí. Y de lo que voy a hablar, que empieza ahora, más o menos, es de lo que yo opinaba en mi primer libro. Cuando yo publiqué mi primer libro, yo creía que había una energía que se llamaba la energía. Yo la bauticé como la hipótesis de la energía residual. Esta hipótesis que yo creé, en función de una serie de experimentos que hice, fue pensando en lo siguiente. Bien, pues nada, las voces quedan aquí pegadas en los muros y tal, y entonces se recogen. De eso nada. Científicamente eso no es posible. Es decir, pese a que yo explicaba esto, ahora tengo una nueva hipótesis. Evidentemente no es así, vaya. La energía residual, al fin y al cabo, esta hipótesis de transformación energética residual, era la que hacía entrever que el sonido no podía quedarse pegado como si fuera una lapa. Porque para que esto se produjese necesitaba ser una esfera absolutamente perfecta, cosa difícil de hacer físicamente y tan sencilla como una simple pompa, deja, bueno. Bueno, pero que dentro tendríamos que poner un sistema emisor de ruido que estuviera al vacío y que se escuchase con rebote, con eco, ¿no? Con lo cual, esto era imposible, técnicamente hablando. Sigue siendo imposible, fijaos qué cosa tan sencilla, pero es imposible. Como eso no se puede hacer, pues no podemos tener una energía residual sonora que se quede pegada en las paredes. Con lo cual, primero, desmitificamos que la psicofonía pueda ser una voz que se haya quedado pegada en las paredes, en los muros y que nos conteste luego. Sobre todo cuando dice, hola, Pedro, ¿cómo estás? No, 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 no podría ser. También la energía residual comprende la energía vibracional. Estamos hablando de un mundo de vibraciones, energético. Un mundo en el cual todo es energía. Mi mano es energía. Todos somos energía, somos antenitas. Como decía Javier Cabrera, que hace muchísimo tiempo, que yo le entrevisté hace muchos años, y decía que todos éramos antenitas que se movían. Bueno, pues más o menos, es verdad que somos como pequeñas antenas que se van por ahí moviendo y pululando. Y esa energía también queda ahí. Esa energía residual. Esa amalgama de energías es lo que yo, en principio, empecé a darme cuenta de que podía ser la hipótesis de cómo se forman estas psicofonías. Y por ello establecí una pauta que se ha hecho bastante conocida por ahí, que es la pauta de las portadoras sonoras. Yo empecé a utilizar las portadoras sonoras para alimentar esta energía, que es una portadora. Ahora, a la hora de grabar una psicofonía, si nosotros ponemos, les sirve como soporte. Si abrimos un grifo, les sirve como soporte ese agua que cae. Si de alguna manera ayudamos energéticamente, energéticamente hablando a estas voces a transformarse, estamos utilizando el apoyo, el apoyo energético, la física, para poder potenciarlas. De hecho, esto a mí me ocurrió hace muchísimo tiempo, y os voy a contar un caso. Yo estaba estudiando en aquel entonces y yo me ponía en casa de mis padres a grabar por las noches, evidentemente, cuando no me veían, porque si no, no me dejaban. Bueno, el caso es que me ponía a estudiar allí y yo grababa. Y resulta que yo tenía la costumbre, cuando estaba estudiando la carrera, cuando terminaba de estudiar, tarde de ponerme al día los apuntes, estudiar las lecciones y demás, pues cogía la prensa que mi padre traía todos los días, me ponía a leerla y mientras grababa un rato. Ese día salió una noticia en un periódico de Alicante que había un señor que violaba a gente, a chicas, bueno, por Alicante, ¿no? Y por cerca de una zona que se llama el Castillo de Santa Bárbara. Bueno, yo empiezo a leerlo, joder, qué cosa más curiosa estaba grabando, ¿no? Y se me ocurre hacer una pregunta y decir, bueno, ¿dónde vive este hombre? En ese momento yo tenía una empresa también de programación de software, yo hacía programas de ingeniería de software y estaba trabajando para la policía. Y, bueno, yo recuerdo que uno de los cabos, bueno, a todo el mundo le gustaba mucho lo que yo hacía y tal, y recuerdo que el cabro Ramón Villodre, hoy en día ya jubilado al hombre, me decía, Pedro, tú cuando tengas alguna psicófonía interesante, tráemela, ¿eh? Y yo digo, bueno, pues cuento esto para que veáis la vinculación, ¿no? Total, que yo aquel día estaba leyendo la prensa y digo, bueno, ¿a dónde vive este hombre? A ver si me sale alguna voz que me lo diga. Y, caramba, no le he traído la psicófonía, pero me comprometo a otros días traerla, seguro. Y me sale una voz que dice, tozábala. Pero así tal cual, o sea, no estoy quitando nada de fuerza. Y fue con esto, yo estaba pasando la hoja del periódico. Cuando yo arrugaba el papel, el ruido, ese ruido fue lo que hizo que esa voz lo absorbiese, lo modulase y lo transformase en una psicofonía perfectamente audible. Tozábala. La calle Tozábala no existía. Pero al día siguiente fui a ver a Ramón, al cabo, a la policía. Le dije, Ramón, mira a ver si te suena la calle Tozábala en Alicante. Y dice, Tozábala, ¿no? Y dice, pero doctor Zábala, sí. Y está en el castillo. Qué cosas más curiosas. Este hombre lo detuvieron en la calle de Doctor Zábala. Bueno, curiosidades de la vida. Así es como a mí se me ocurrió el hablar de las ondas portadoras y de cómo a través de determinado tipo de sonidos se podían hacer. Estuve hablando durante una temporada con Mark Macyl de la MET6 Foundation en Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo un aparato basando también esas investigaciones en los argumentos que ya había publicado sobre precisamente la onda portadora, esa fuerza que se mete dentro. Y bueno, pues se pudo ver que en efecto la mezcla de trece tonos daba como consecuencia una grabación que creo que sí que he traído alguna, que, bueno, soportaban las voces de un aparato que se llamaba el Espírico. Era un aparato que mezclaba trece tonos. Yo construí uno, Sol. Josmec. Exactamente, Josmec. Yo construí uno de estos aparatos y lo tengo en casa, desmontado ya. Pero bueno, funcionó. Funcionó además de una forma increíble. Ya os contaré algún día cómo. Pero bueno, el caso es que esa mezcla de frecuencias hizo que las portadoras fueran audibles. Y digo todo esto porque muchas veces la gente pregunta, y hablo sobre todo en base a lo que las experimentaciones de las personas van poniendo un poco en entredicho. Voy a pasar a alguna psicofonía para que nos sirva de ejemplo de cómo estas voces empiezan a dirigirse a nosotros, de esa transformación energética. La primera de ellas es una psicofonía que para mí es muy querida. Yo evidentemente pregunté, pedí que me dieran un mensaje desde su mundo. Y hay una voz que me dice, ya sugiero un mensaje. A continuación aparece una voz perfectamente clara que dice, directo de los muertos. Y a continuación otra voz que dice, y no son todos los que están de mujer. La parte primera es muy difícil de oír. La parte mediana es bastante clara. Y la última parte es bastante más difícil. Así que tenemos tres psicofonías en una. Vamos a escucharla, yo creo que se va... A ver, tenemos audio, ¿no? Directo de los muertos. Directo de los muertos, quedemos. Directo de los muertos. Y acaba diciendo, y no todos los que están. ¿Vale? Bien, entonces esto de lo que de alguna forma nos dice es que en efecto, si yo pido que me den un mensaje desde su mundo, y me dicen directo de los muertos, y sale una voz que dice, y no todos los que están. Evidentemente esto se ha estudiado hasta la saciedad, ¿no? Con aparatos se ha limpiado. Estas psicofonías todas las que yo paso, ¿no? Son originales, tal cual se han tenido siempre. Y en el caso de que no sea así, yo lo especificaré. Es decir, no trastoco las graduaciones, son tal cual se han obtenido, ¿no? Claro, esto no supone que si realmente las psicofonías son de los muertos, y ellos mismos se contradicen, no, 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 pero perdona, no son todos los que están. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Cómo que no todos los que están? ¿No todos los que están, qué, muertos? ¿No son todos muertos los que están aquí? ¿Esto qué es? ¿Dónde? Eso hace que empecemos a pensar. Voy a pasar a otra psicofonía, donde yo pregunto si me pueden dar un mensaje desde el mundo de los muertos. Y aparece una voz que me dice en perfecto inglés, Why is I dead? Traducido, ¿por qué nos llamas muertos? No quieren que se les llamen muertos, prefieren difuntos. Parece ser que se identifican mucho con ese tipo de razonamiento. Es un razonamiento lógico. Voy a pasar a otra psicofonía, donde yo pregunto, bueno, yo con Sinesio estuve traducido los comentarios, las revistas de los amigos, con los que yo tuve la oportunidad de compartir muy buenos momentos e investigaciones, con el matrimonio Jules y Marihas Fisban de Luxemburgo, que formaban parte del Time Stream, del Europuente. Posiblemente, si os hablo de esto, solamente solo está firmando la cabeza Paloma también, el Europuente de Luxemburgo, pues es un querido grupo de trabajo de comunicación trascendente. Estamos hablando de personas que contactaron incluso con personajes como el técnico, como Freddy Jurgensson después de fallecer, el matrimonio Jules Fisban, además eran diplomáticos y eran personas muy, 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 muy respetadas en el mundo social. Bueno, ellos pusieron de manifiesto una serie de grabaciones, yo experimenté también, y algo conseguí, con respecto a un supuesto planeta. Un supuesto planeta llamado Marduk. Ahora sí que veo algunas cabezas que afirman, y eso es que la gente ha oído ya hablar un poco más de esto. Marduk supone que es un planeta donde las almas van, ¿vale?, cuando mueren aquí, van allí, y allí viven en la orilla de un río. O sea, hay un río que cruza todo el planeta. Pero, a ver, que soy científico, por Dios. Me resulta difícil. Bueno, yo quiero pruebas. Vamos a ver. Y yo les decía, bueno, hay alguna forma de probar esto, y me enviaban psicoimágenes. Eran muy buenos las psicoimágenes, con Monique Simonet. Bueno, el caso es que cuando yo empiezo a obtener algunas de estas psicoimágenes, yo pregunto por Marduk, y no la he traído, como muchas cosas, pero me sale el planeta Júpiter en una psicoimágen. Estaba, además, con un buen Antonio García Sancho, un buen amigo en Alicante, compañero de la SEIP también, uno de los vicepresidentes. Y recuerdo que sale el planeta Júpiter, ostras, en mi página web, además, se puede ver, luego sí, tengo un ratito la, que no lo voy a tener, os la ensayo, pero estaba encantado. ¿Por qué? ¿Por qué sale un planeta? ¿Por qué? ¿Es verdad eso? ¿Que existe un planeta donde se van las almas cuando mueren aquí? ¿Qué pasa? ¿Que cuando morimos nos vamos allí? ¿Pero esto qué es? ¿Y qué vivimos? ¿En las orillas? Bueno, yo recuerdo estando en una población preciosa alicantina, con Bea, en una ermita, porque casi todas mis experimentaciones, casi todas, son de campo, sobre todo cuando yo era joven, ¿no? Y ya comprendí por qué, porque no podían, hoy en día tengo un estudio de sonido, pero, y mi laboratorio. Y recuerdo que estábamos en una ermita en Calpe. Y allá, que yo con mis papeles del Timest, del Europuente, yo digo, bueno, esto no puede ser, porque fíjate, Marduk, esto es una paranoia, no puede ser. El técnico por aquí, Jürgenson, hablando, y digo, ¿pero esto qué es? Y efectivamente, digo, bueno, pues quiero hacer una pregunta. Pongo mi grabadora y hago la siguiente pregunta. Digo, quiero que me deis un mensaje desde la otra orilla, ¿vale? Desde la orilla del Marduk. Y aparece una voz, pero perfectamente clara, que dice, en la orilla nuestra estás. No quiero pensarlo. Bueno, me asusté un poco, porque digo, bueno, vamos a ver si esto es la orilla o suya. A ver si voy a estar muerto y no lo sé. Me recordó como la película de Amenábar, ¿no? El caso es que empecé a plantearme yo, digo, si todo esto son seres que dicen que, joder, cuando se muere y no se muere, que no le gusta que le llamemos muertos, que prefieren que les llamemos difuntos, pero esto qué es lo que es, vamos. Y entonces empecé a pensar en que la energía de la conservación, la hipótesis que ya había establecido, podía no estar perfectamente ilvanada. Y empecé a plantearme una rectificación, de la que posiblemente, a lo mejor en futuros momentos, empecé también a dudar. Pero empecé a encajar lo que era la hipótesis de la energía existencial. Tomemos dos partes, A y B. Parte A, físico. Parte B, trascendental. ¿Vale? Lo comprendemos todos. Es decir, físico, trascendental, vaya usted a saber. Entonces, cuando nosotros nos hacemos, nos gestamos, ¿vale? Cuando nuestros padres están elaborándonos, parte de esos efluvios energéticos empiezan a combinarse. De forma que en el óvulo y en el espermatozoide se conserva parte de esa energía que viene heredada. Y la otra parte está por allá, es trascendental. En el momento de fusión, parte de esa energía heredada se mezcla. Y en el momento que algo o alguien, desde algún lado que no sabemos, dice ¡Eh! Atención, se ha encendido aquella bombillita, vamos para allá. Y va otra energía para allá y punula. Se combina y establece cómo esas cadenas de ADN se entrelazan. Es muy probable que cada uno de nosotros, todos, tengamos esas cadenas de ADN energético que forman parte de nuestros padres y que forman parte de algo trascendental que, sin darnos cuenta, en algún momento de nuestra existencia se unió a nosotros y que formó nuestro ser. Llamémosle alma. Pero es que alma es todo. La parte física sería la parte que se combina con nosotros. Física, medible y pesable. Y la parte trascendental, la parte que a veces vemos en los sueños, que tenemos relaciones, que a veces forma parte de ese proceso en el que morimos. Y que, posiblemente, cuando morimos, cuando abandonamos nuestro cuerpo, muy posiblemente, salga. Se quede aquí nuestra parte física y la parte trascendental salga, heredando ciertos recuerdos, heredando ciertos matices, ciertas características, que forman parte de un etéreo. Y ese etéreo, ese lugar, ese sitio, que no sabemos mucho de él, que está ahí, sea la base de soporte para ese tipo de energías. Llamémosle Marduk o llamémosle Limbo. ¿Quién sabe? Llamémosle lo que fuere, pero que esas energías, de algún modo, puedan permanecer activas y que seleccionen de nuevo sus objetivos para poder introducirse en ellos. ¿Quién sabe? Si cuando recordamos cosas en los innumerables casos de reencarnación que hemos tenido, que se han estudiado por parte de grandes estudiosos, pues formen parte esos ecos de recuerdo que muchas veces se tienen en casos de reencarnación directa, y que formen parte de esas vidas entrelazadas. ¿Quién sabe? Si a lo mejor el ADN energético tuyo, o tuyo, o tuyo, forme parte de algo o alguien que algún día existió, no lo sabemos. Es un planteamiento, es una hipótesis de trabajo. Bien, en esto se basa la hipótesis que yo he estado estableciendo como principio de trabajo. Para ello estoy utilizando las grabaciones psicofónicas, lógicamente, mediante determinados tipos de sistemas que forman parte de las altas frecuencias. Desde el punto de vista experimental, la alta frecuencia nos ayuda a acercarnos a lo que son frecuencias más elevadas. Y tú lo sabes perfectamente que cuando empezamos a investigar utilizando esas luces negras, ¿te acuerdas? Las luces negras que tenían una frecuencia ultravioleta súper elevada. Yo recuerdo a Sinesio que decía, Pedro, es que si no tengo luz negra no puedo experimentar. Y digo, Sinesio, experimenta tal como puedas. Y aquel decía, no, porque si no, es que no puedo. Y se ponía en furruñado que no podía y no. En fin, son muchas noches de trabajo. Pero bueno, el caso es que sí que es verdad que la luz negra nos ayudaba. La vibración, la vibración ultravioleta, la vibración ultra rápida. No olvidemos los rods y determinado tipo de energías que pululan por ahí dando vueltas a velocidades ultra rápidas. Si pudiéramos congelar el momento nos daríamos cuenta del por qué están ahí. ¿Por qué no oímos psicofonías en tiempo real? A viva voz. ¿Por qué no tenemos la capacidad de rebobinar en nuestra mente? ¿Por qué no vemos psicoimágenes en el televisor? Porque no tenemos la capacidad de ralentizar. ¿Habéis probado coger una mosca alguna vez? ¿O espantarla? En cuanto hacéis así, la mosca se va. Porque creo que son nueve veces más rápido, ¿no? Una cosa así. Una barbaridad de veces más rápido que nosotros. Con lo cual, nos ven a nosotros así. ¿A dónde va esto? Y salta. Bueno, pues de la misma forma ocurre con el mundo ultrasensorial. Y os voy a decir una cosa. Existen más dimensiones. Existen más dimensiones. Lo están diciendo desde Stephen Hawking a otros muchos. Llámese Marduk, llámese la playa o la orilla o... existen más dimensiones. Pero, como decían los buenos que lo tengo yo en un libro como frase, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, ¿no? Y entonces, es evidente que esto nos tiene que dar como conclusión lógica a nosotros mismos de que en esas dimensiones puede existir algo. posiblemente, bueno, yo he estado en casas encantadas, he visto cosas increíbles, he pasado mucho miedo, ¿no? Y he sido bastante consciente de situaciones extremas. Y esas situaciones a veces nos han llevado a pensar que este tipo de energías pueden saltar de la realidad. Huelga decir que cualquier sitio donde se experimenta, donde se ha trabajado, donde, de alguna manera, hemos grabado psicofonías, tiene algo especial. Necesitamos pruebas, aquí en mis apuntes, pruebas, pruebas fiables, conclusiones. Y las pruebas son las que nos dan los determinados medios y nuestra persuasión como investigadores. Y tenemos que plantearnos esta hipótesis, la hipótesis de la posibilidad de que exista algo más allá. Quiero poneros un momento de una grabación que se produjo en Berme de la Moraleda. Yo he estado desde el año 1995 estudiando el fenómeno de Berme de la Moraleda junto con mis compañeros de la SEI. Hemos estado mucho tiempo, hemos hecho más de ciento y pico viajes, aproximadamente unos sesenta y tantos mil kilómetros a Berme. Y ha sido súper interesante, hemos aprendido muchas cosas con el fenómeno, como le ha ocurrido al equipo Epta, al grupo Epta, lógicamente, que tantos análisis interesantes han brindado y que tan buenas investigaciones han formado. Yo creo que es reconocible por parte de todos. Nosotros allí en la SEI hicimos varias investigaciones interesantes, entre ellas el proyecto Génesis. El proyecto Génesis fue la formación de teleplastias a través de inducción mental de María Gómez Cámara, un experimento súper bonito que fue realizado en el año 2002 después de mucho estudio y mucho trabajo allí. Pero en Berme se ocurre algo realmente raro y lo digo porque yo he estado cientos de veces allí. He estado muchas veces con María a solas, otras veces con otros investigadores, con otros compañeros, hemos grabado, hemos puesto grabadoras hasta altas horas de la madrugada, hemos grabado psicofonías alucinantes, pero una de las cosas que ocurre cuando María fallece, desconocemos si antes ocurría, esto lo han utilizado algunos compañeros también para hacer programas, pero bueno, es fantástico que otros utilicen tus materiales, aunque lo bueno sería que lo dijeran, pero bueno, es el salto de los sensores. Esto fue una investigación que se hizo por parte de Luis Mariano Fernández, Pedro Fernández y un servidor por parte de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas delante de 18 personas, 18 investigadores entre los que estaba Fernando Jiménez López, el hijo de Fernando Jiménez del Oso, querido amigo y también componente de la SEIR, donde de algún modo se producía un fenómeno extraño. No sabemos, insisto, si esto antes ocurría. Los sensores ópticos saltan a petición de los investigadores. Miguel Blanco. Incita. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento en la cámara? ¿Podéis hacer en la cámara? ¿Otra vez? ¿Podéis hacer otra vez? Venga. Miguel insiste, pero no le dan en caso. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? silencio. Aquí hay desconcierto. ¿Veis? Si queréis la comunicación necesitamos necesitamos algo más. Eso es una foto de un sensor óptico. confirmarnos vuestra presencia. Volver a hacer saltar el sensor de movimiento. se está a un fin. En fin, no sé yo, hay cosas que son impresionantes, hay voces que son impresionantes, sé que no me queda tiempo ahora, me queda poquito. Voy a poner un vídeo súper cortito, os ruego que me lo permitáis. Quiero enseñaros una psicofonía, tengo aquí varias, me llaman por mi nombre. Tengo unos buenos amigos que su padre falleció cuando se incorporó de la cama. Estaban acostados, fue una muerte drástica, le dio un infarto. Y entonces estaba la mujer, la señora y el marido. La señora se levanta, sona el despertador y cuando se levanta el marido le da un infarto y se muere. Resulta que están velando el cuerpo, lógicamente dramático, se reúnen todos los hijos, vienen todos los hijos de España y suena el teléfono. Se dispara el contestador y aparece la voz del padre diciendo el momento de su muerte. Una voz perfectamente reconocible. Hoy me levanté y cuando me levanté se murió. Vamos a escucharla y os voy a poner ese vídeo. ¡Evan, me levanté! ¡Evan, me levanté! Es una voz muy fuerte. Quizá para comprender este mundo de energías, de psicofonías, de voces que no tienen una explicación y que se supone que existe un algo, una fuerza, una energía. Y antes hablaba de dimensiones. ¿Alguno cree que existe una dimensión por ahí capaz de contener a esto? Venga, levantad las manos. Aquí. Roy ha levantado dos, ¿eh? Que te he visto. Bueno, bueno, vale, vale, vale. Bueno, pues ahora quiero que... ¿Podéis dibujar aquí un cubo? ¿Quién es capaz de dibujar un cubo aquí? En este papel, ¿no? Que está rayado. En este que está en blanco. ¿Quién es capaz de dibujar un cubo? A ver, manos, manos. Una, dos. Venga, va a bajarlas todas. No. Bajarlas todas, ¿por qué? Pues porque no se puede dibujar un cubo, que es tridimensional. Esto es un plano. Tú puedes dibujar un cuadrado, puedes dibujar algo que parece un cubo, pero no puedes dibujar un cubo. Quiero contaros una cosa, a través de este vídeo, para que sepáis que no todo es del color del cristal con el que se mira. No sé si podríamos... ¿Lo estáis viendo bien la proyección de imágenes? El doctor, ¿cuánto va al planeta plano? Bienvenidos a Planeta Plan, un mundo de sólo dos dimensiones. Solo hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. En este mundo, no hay arriba, ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Tony, y me ha dicho que había salido. Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... A usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! Hola, Circulito El miedo a lo desconocido O a lo que todavía no se conoce Es un enigma Si solo vemos lo que conocemos ¿Cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido ¿Cómo logramos abrir de nuestra caja? Hola, Circulito No tengas miedo ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar Estoy en otra dimensión, en otro espacio Estoy encima de ti Nunca, nunca, esa palabra ¿Qué palabra? Nada, que empieza por él ¿Encima? Este es prohibido Bueno ¿Y tú qué crees que significa? No lo sé Y no quiero saberlo Si usas esa palabra Puede recibir un castigo muy grande ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya Tú aún no puedes ver las cosas como yo ¿Ah, sí? Demuéstratela Bueno, ahora verás Tienes una caja fuerte en la despensa Dentro hay doce monedas Un testamento y un pasaporte ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú Mira cómo estoy encima de ti En la tercera dimensión Puedo ver el interior de las cosas de tu mundo ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado Solo hay dos dimensiones Mira Y si quiero tocarte la parte interna del estómago ¿Cómo lo hago? Tendrías que cortarme la piel Si no, es imposible ¡Para, para! ¿Quieres más? ¿Más qué? ¿Dimensiones? ¿Direcciones? No, sí, es que no hay ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo De acuerdo Muy bien No tenía ni idea Bueno, más o menos Nos explica un poco El por qué Estamos ahí Quizá Dónde puedan estar esas voces Y quizá Cuál sea su soporte Muchísimas gracias por su atención Y que tengan muy buenas tardes ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy buenas ¿Se escucha bien? Tengo una pregunta Me llama mucho la atención Que se haga referencia A la necesidad de comunicación De estas entidades O de estas voces Sin embargo Somos nosotros Desde este lado Que vamos diciendo Comunícate Las señales de vida Mándame esto Muy interesante ¿Quién tiene necesidad de comunicación? Sigo Sigo con tu pregunta Porque además Yo he pensado como tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la necesidad de hacerlo? ¿Somos nosotros que buscamos el morbo? ¿O qué? Pues parece ser que no También a ellos les gusta Y ellos son los que también buscan ese contacto Buscan eso De hecho establecen Hay una cosa que lo saben Todos los investigadores en TCI Y es que cuando Cuando se empieza Se empieza a A experimentar Se abre como un canal O sea Hay un clic Y es como si ellos se enteraran Que tú estás intentando comunicarte Y en cierto modo Empiezan a facilitar las cosas A mí me han ayudado De hecho Hay algunas psicofonías Que Por ejemplo esta Donde yo Y que sirve como explicación Un poco a lo que tú decías ¿No? Yo Compré un aparato de bobina abierta Como me encanta Y lo arreglé ¿No? Y entonces Estaba experimentando en una casa Y le explico yo al dueño Mira Esto tuve que arreglarlo yo Y estaba yo con un señor allí Con el dueño de la casa En una casa Donde ocurrían cosas muy abradas ¿No? Y entonces aparece una voz de mujer Que dice ¿Y yo qué? 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 ¿Cómo llegamos a la conclusión De que ellos Tienen necesidad de comunicarse con él aquí? O sea Una vez ya tienen la oportunidad ¿Qué es lo que dicen? Porque esa necesidad De que ellos Necesiten comunicarse con nosotros Es lo que yo no lo voy a entender Porque parece que vamos A la búsqueda de esa comunicación Favorecen Favorecen la comunicación Para intentar comprender Para intentar que comprendamos Y lo que Claro Te voy a decir O sea Lo verdaderamente fuerte Lo verdaderamente fuerte Para ellos Es Que de algún modo Se pueda Se pueda entender Por nuestra parte Y ahora lo que voy a decir Es muy fuerte Que después de la muerte Existe otra vida Y a lo mejor Ellos necesitan Que nosotros lo comprendamos Es difícil Hola Tengo un gran pica Yo soy informático Me siento identificado Con Muchísimas gracias Tengo una pregunta He escuchado hablar en español En inglés Se habla también En otros idiomas Artigos Alameo Griego Es decir ¿Por qué te contestas En otros idiomas? Interesante Desde tiempos De Fede Jurgensson Las psicofonías Se dice Por parte de él Decía Que las psicofonías Siempre 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 Responden En el idioma En el que El experimentador Puede entender Yo he obtenido Psicofonías En valenciano En catalán En inglés En español Lógicamente En maya En latín Bueno En algunos idiomas E incluso Una que obtuve En el santo sepulcro Que tuve la oportunidad De grabar allí Una voz Que me dice Constantin Que está publicada En uno de mis libros Además Que bueno Que tiene un acento Muy 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 raro Todas las he entendido Con lo cual Como conclusión mía Es que las voces Te hablan En muchos idiomas Pero siempre En idiomas Que uno puede Llegar a interpretar Eso le ocurrió También a Constantin A Raudif A Freddy Jugenson A Sinesio A Germán A todos Nos ha ocurrido Hola Soy Carmen Yo quería Que me explicase ¿Dónde está usted Carmen? Ah Ah Ya Sí Quería que me explicase Por qué pueden verbalizar Si no tienen brotis Interesante ¿Cómo verbalizar? ¿Cómo verbalizar? ¿Cómo lo oímos? Como si los tuviésemos presentes Como si estuviesen vivos Muy bien Muchísimas gracias Bueno Cuando uno Presenta un análisis forense De la voz Lógicamente se tiene en cuenta Lo que es el aparato fonador Es decir La nariz El paladar La glotis Como muy bien decías Cuando Los investigadores Que estamos por aquí Sabemos que cuando En una psicofonía Encontramos un golpe de glotal La descartamos La descartamos Porque realmente La glotis Es ese ruidito ¿Vale? Lo he simulado Pero es Más o menos Esto cuando no Cuando uno no se da cuenta Se graba Los golpes glotales Son Involuntarios Si no Cuando la glotis No Si no funcionase Pues podríamos ahogarlo ¿No? Pero bueno El caso es que Ahí está El aparato fonador De las entidades Que forman las psicofonías No existe No tiene soporte físico Y es ahí Donde yo Recuerda eso Que comentaba antes De arrugar el periódico ¿Vale? Le estaba dando Esa energía Para que ellos La modulasen Como si fuera plastelina Y la arriesen En forma de psicofonía Por eso La mayor parte De psicofonías Que se obtienen Son difíciles de escuchar Están A ver Para que lo entiendas Yo me voy a grabar Al campo ¿Vale? Y de repente Estoy grabando Y cuento Siete ladridos de perro ¡Guau! 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 Y en el que hace cuarto Desaparece el ladrido Y aparece una psicofonía Es como si hubiera absorbido Esa energía De ese ladrido Y lo hubiera transformado En psicofonía Es decir Ellos modulan La energía sonora Ambiental Y esa parte Con el tema microfónico Lógicamente Con la radio Es distinto Utilizando la radio Pero Basándonos en lo que es La psicofonía microfónica La glotis no existe Con lo cual No existe un aparato fonador Para la modulación De la psicofonía Si existe Un entorno Hola Pedro Felicidades por tu carrera Muy buenas Gracias Quería comentarte Una reflexión Que yo creo Porque Desde que llego Oyendo hablar De las investigaciones En este tipo De temáticas La ciencia Y la tecnología Humana Ha evolucionado De una forma exponencial De hecho Tenemos sensores Que nos permiten decir Que son Quasares Que están a 13.000 millones Para entender claramente El todo Más que de forma subjetiva ¿Cree que eso Y si que hay organismos científicos Detrás de todo esto Investigando Lo que pasa Es que no se puede O sea Te lo van a negar En la cara Porque sería Echarse piedras A su propio tejado Pero si está trabajando Porque a mí me lo ha preguntado Vamos Y yo he estado En ese tipo De organizaciones Entonces Donde sí que se busca Un contacto tecnológico Y hablo de contacto tecnológico Y no contacto trascendental Porque los científicos Obedecen Solo a pruebas Ciencia Entonces Basándonos en la ciencia Podemos establecer Lo que es El patrón de trabajo Si yo tengo una máquina La máquina puede decir Si yo tengo una maquinita Que me sirve Para Que esto hable Y comunicarme con los muertos Pues Vale Y entonces Así es como Más o menos se trabaja Es difícil Pero llegará Llegará Yo creo que es la evolución Última pregunta Hola Buenos días Mira Has dicho que Después de la muerte Entiendes que hay algo Yo te pregunto Yo te pregunto Tú puedes aceptar La muerte tal cual Tal cual la conocemos Con tus estudios Y con tus Experiencias La puedes aceptar O es una forma de hablarnos A nosotros Bueno Gracias Creo que es una de las preguntas Más difíciles Que me han hecho en mi vida De verdad De verdad te lo digo Pero te lo agradezco mucho Porque es muy fuerte Acepto Acepto la muerte Estamos preparados De la misma manera Que un perro Estamos capaz de oler A grandes distancias Nosotros estamos protegidos Ante la muerte De los seres queridos Pero nos duele Cuando un ser querido Se va Y es una cosa inevitable Yo pienso que la muerte Después de todos los años Es un cambio de estado Creo Que a todos los que hemos perdido aquí Algún día Nos los encontraremos por otro lado Y yo recuerdo que cuando Fernando Estaba muy malito Y digo Fernando Porque estamos hablando de él Y yo lo quiero mucho Al igual que todos Él me dijo Pedro algún día O sea Cuando él estaba muy malo Me decía Vete afinando los magnetófonos El querido Fernando Y pues en una de las últimas conversaciones Que yo tuve con él Y bueno pues en cierto modo No lo he grabado en psicofonía Nunca Todavía Pero tenemos una clave Evidentemente Al igual que con Sinesio Mantuvimos una Y con Luis Jiménez Marlenda Y con algunos otros Y yo recuerdo que Con Fernando Tenemos una clave Que no la voy a decir Evidentemente Para que él me demuestre Que desde ese otro lado Sí que están ahí De momento hemos experimentado Hay algo Hay algo En su momento lo diremos En su momento lo diremos Pero Pero ahí está Muchas gracias Tengo una última pregunta Pero os pido Súper brevedad Un segundito Por favor Súper brevedad Muy buenas Perdón Es que te digo muy flojito Si el espíritu Habrá momentos Además Como no es materia Habrá momentos En que desee Comunicarse Y momentos En que no desee Comunicarse Lo que pasa Que hay personas Que quizás no lo quieran aceptar Por su propia volatría Es como las personas Que no aceptan Que la vida material Pequeña Que es mucho más Importante Y mucho más grande La vida espiritual Lo malo es que No lo quieran aceptar Claro Fíjate Te voy a poner un ejemplo Muchísimas gracias Es verdad Tienes toda la razón Te voy a poner un ejemplo Muy breve Imagínate que vas por la calle Y pasa un señor Que está mirando la hora Y no te dice nada Pero pasa otro Buenos días Es decir Depende de muchas cosas Muchos factores A lo mejor pasa un amigo tuyo Que lo ves dentro de un coche Pero por mucho que te grita Como tiene un cristal dentro No lo oyes Entonces más o menos Ocurre ciertamente esto No sabemos por qué Sigue siendo un enigma Yo me he encontrado Con muchos enigmas Y termino 30 segundos Nada 10 segundos Y me he encontrado Con muchos enigmas En uno de mis libros favoritos De los que yo he escrito Pese a que el tema de la psicofonía Lo llevo dentro Es la guía de la España misteriosa Lo tenéis ahí Para mí forma parte De una enseñanza Porque han sido muchos kilómetros De búsqueda Muchos momentos extraordinarios Cada vez que yo De alguna forma He experimentado Algún caso raro Utilizando ese libro Y me han pasado cosas increíbles Antes alguien me ha preguntado Es que en ese libro Hay una cosa muy rara Me ocurrió una cosa muy rara Que está publicada ahí No puedo decirla Porque es una cosa súper personal Ya me la han adivinado No sé dónde lo dije Pero lo dije Y ya me lo han adivinado Y es en un lugar En una cueva No es la cueva de la luna Que está por ahí Mi amigo Luis No Es una cueva Que tuvimos una experiencia Alucinante Yo me propongo Algún día contarla Cuando esté preparado Para ello Pero bueno He vivido muchas cosas He visto en ese camino De búsqueda Como usted decía Espíritus He visto misterios Me he encontrado Cosas increíbles Lo poco Más bien O más mal Que yo he podido hacerlo Lo he plasmado En ese libro Lo poco que he ido encontrando Pero es cierto Que a veces Cuando vas buscando El misterio Como hacía Lorenzo antes O sea En mi campo de investigación Vale Pero cuando vas buscando El misterio Lo raro es que No lo encuentres Y eso dice mucho Muchísimas gracias a todos